Yo creo que no es que le estén creciendo los enanos, es que nosotros estamos despertando, que es lo más importante. Yo creo que en este momento tenemos que sacar conclusiones y tenemos que sacar reivindicaciones y tenemos que sacar fuerzas de donde prácticamente pocas nos quedan, pero nosotros morimos con las botas puestas. Como decía el viejo lema de los tercios, nosotros no preguntamos cuánto es el enemigo, sino dónde está el enemigo. Y ahora es el momento, nos tenemos que sacudir un poco el yugo de los partidos políticos y sacar el nervio y la sangre española que no representa nada más que otra cosa que luchar por nuestros derechos y libertades fundamentales y luchar por nuestra nación que se llama España. No es que te crezcan los enanos, Sánchez, es que tú no eres el rival para nosotros. Es que aunque nos cueste años, siglos, vamos a estar enfrente tuya. Aunque nos cueste dinero, tiempo y esfuerzo, vamos a estar enfrente tuya. Pero aunque nos cueste incluso mucho más, que pueda ser incluso hasta nuestra propia vida, defendemos un bien superior que se llama España y vamos a estar en contra tuya. Esto no se trata de que estés tú o estén los otros, esto se trata de defender España. Y cuando se trata de defender España están los españoles, porque son españoles los de antes, los de ahora y los que tienen que venir. Y por eso España ha sido una nación gloriosa y ha sido una nación que ha sido imperial y el imperio más grande del mundo. Porque había españoles que sentían su patria como suya.